Yo merezco mi corazón, yo merezco mi corazón, a cambio de mi pobreza. Y para que mi alma sea hermosa. Y para que mi alma sea hermosa. Y que en este límite nadie se quiera, que en este límite ella quisiera, como el cantor de una rosa. Como el cantor de una rosa.